Bien, pues vamos a empezar ya la penúltima conferencia de la Semana de Espiritualidad y lo vamos a hacer hoy, se lo aviso para que cuando el moderador dé por acabado el diálogo de preguntas, pues haremos una invocación final a la Santísima Trinidad. Lo digo porque cuando, en el momento en que se dice que se acaba, pues ya sabe lo que ocurre, pues que lo tengamos en cuenta que en realidad que va a ser medio minuto más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas para siempre, Señor. Obras todas del Señor, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente. Bendito seas para siempre, Señor. Cielos, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente. Aguas que estáis sobre los cielos, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente. Bendito seas para siempre, Señor. Fuerzas todas del Señor, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo eternamente. Bendito seas para siempre, Señor. Bien, ahora don Alberto hará la presentación del ponente de esta tarde. Bueno, el ponente, perdón, el ponente de esta tarde es don Juan Andrés Talens Hernández, que sacerdote valenciano de Poliñá de Xúquer, nacido hace 51 años, creo, si no me he equivocado, 52, 52, le he quitado un año, lo cual le permite ser coqueto. Es licenciado en Sagrada Teología por la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia y también doctor de Teología con especialidad en matrimonio y familia por la sección central del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Entonces, él ha trabajado desde entonces, ha trabajado fundamentalmente en el tema de matrimonio, familia, de tal manera que hoy en día es presidente de las Comisiones Diocesanas de Familia y Defensa de la Vida y el Foro de la ICOS. Sucede lo siguiente. Lo más importante para mí de la figura del ponente de hoy no es lo que acabo de leer. Yo le conocí a él hace unos meses, a pesar de que le había visto alguna vez, pero hace unos meses es mi relación con él. Y siempre me sorprenden las personas que viven manifiestamente una vocación específica dentro de su vocación. Eso dista bastante de ser normal, al menos por mi experiencia vital. Él, dentro de su vocación sacerdotal, está viviendo, desde hace una serie de años, una vocación específica para los temas relacionados con la familia y la vida. Por eso lo de la Comisión Familia y Vida le viene como anillo al dedo. Y yo es lo que quisiera destacar en esa presentación, porque el tema del que va a hablar hoy es la espiritualidad matrimonial para la nueva evangelización. Es decir, el tema no se aparta de aquello a lo que él se ha consagrado dentro de su función sacerdotal. Me consta, por lo que le he conocido en estos últimos meses, que si el arzobispo mañana le pidiera, que se pusiera a trabajar en la pastoral de la tercera edad, pues, obedecería por el valor de la obediencia. Pero no le demos ideas al arzobispo, porque creo que de lo que se trata precisamente es de que pueda seguir aportando todo aquello que él va desarrollando interiormente en su progreso espiritual al servicio del hombre, al servicio de la iglesia, en el mundo de la familia, en la vida, en el mundo de la laicidad. Y nada más que esto. Adelante. Después de eso solo me queda pedir misericordia. Bueno, muy bien. Gracias, Alberto. La comisión de espiritualidad me pidieron, me dijeron, un experto que pueda hablar de espiritualidad con yo. Y yo, hombre, pues yo mismo podría hablar a lo mejor, si os sirvo. Dijeron que sí y aquí estoy. La verdad es que después me arrepentí. Pero creo que algo podremos compartir. Y si no, pues, desde el diálogo y está, pues, las réplicas y contraréplicas, porque ciertamente, como decía San Alberto Magno, el lema de la universidad, y esto es una pequeña universidad cristiana, es ni más ni menos que buscar juntos la verdad en la dulzura del amor. O sea, que espero que la dulzura del amor nos reúne hoy y podamos buscar juntos la verdad, que es de lo que se trata. Voy a desarrollar el esquema que tenéis puesto ahí. Voy a intentar leer para no divagar. De todas formas, en fin, habrá tiempo, supongo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 55 minutos. 55 minutos, ¿no? O sea, que hay que acabar en una horita, a las siete y media, tenemos que estar ya saliendo, ¿no? A ver. Primer punto del tema es una mirada histórica a la reciente... No, una mirada a la historia reciente de la espiritualidad matrimonial. En la primera mitad del siglo XX, la espiritualidad conyugal recibió un gran impulso a raíz de la publicación de la encíclica Cástico Nubii de Pío XI. La finalidad inmediata del documento era presentar a los hombres de su tiempo la verdadera doctrina sobre el matrimonio, pero, curiosamente, supuso el origen de un fecundo florecimiento de numerosas asociaciones y movimientos de espiritualidad conyugal. Algunos muy vivos entre nosotros. Entre ellos, y por citar solamente algunos, se encuentran los equipos de Nuestra Señora, criados en Francia por Cafarela, que tenemos la presidenta en la región valenciana, ¿no? El Movimiento Familiar Cristiano, fundado en Buenos Aires por el matrimonio llorente y el pasionista Richards. Los grupos de espiritualidad familiar, fundados por Giovanni Colombo en Milán, etc. En torno a ellos, nacen diversas revistas, quizá las más conocidas sean La Noe d'Or, el Anillo de Oro, que buscan una profundización en la reflexión sobre los temas de espiritualidad matrimonial. En los tiempos inmediatamente anteriores al concilio, la reflexión teológica sobre el laicado y la maduración de éste, singularmente en Francia y en Italia, con el desarrollo de la acción católica, favorecieron una renovada toma de conciencia sobre la vocación y misión propia de los laicos en la Iglesia. Igualmente, la renovación de la teología del matrimonio, a lo largo de la calificación de la cuestión del sobrenatural, va a ser motor catalizador, de una profundización en el fundamento de la espiritualidad conyugal. La Constitución Gaudium et Spes corrobora este proceso renovador. El empleo del término vocación en sentido inclusivo va a propiciar la comprensión del matrimonio como una vocación a la santidad conyugal, una vocación que tiene como don primero y horizonte último la caridad conyugal. Esta profundización en la gracia del matrimonio hecha por el concilio va a facilitar una visión más clara del camino específico de los cónyuges que los distingue de los pastores y de los consagrados. Eran tiempos de esperanza para el florecimiento de la espiritualidad matrimonial. Sin embargo, este crecimiento y florecimiento se topó de bruces con el gran escollo de la dicotomía entre moral y espiritualidad que se puso de manifiesto con la publicación de la profética encíclica Humanae Vite. Esa disociación establecía un pernicioso cortocircuito entre una verdad sin amor, la de la moral, y un amor sin verdad, el de la espiritualidad. El rechazo que dicha encíclica produjo en no pocos ambientes y las desafortunadas propuestas que entendieron la posibilidad de hablar de una verdad pastoral totalmente distinta a la verdad enseñada por el magisterio, pusieron de manifiesto que, sin una auténtica espiritualidad matrimonial, el contenido y la doctrina expuesta por Pablo VI resulta poco menos que ininteligible y por ello a la larga impracticable. Un nuevo enfoque era necesario. Y pasamos al punto dos. El profetismo de los cuerpos. El nuevo enfoque de Juan Pablo II. Durante los primeros años de su pontificado, el beato Juan Pablo II ofreció una respuesta luminosa a las cuestiones sobre la identidad de la familia. En un amplio ciclo catequético, que él mismo tituló El amor humano en el designio divino, el papa Boitiba desarrolló las tesis centrales de lo que se ha venido a denominar su teología del cuerpo. Y algunos también la llaman la revolución boitiliana. Nosotros no somos contrarios a la revolución sexual. Nos parece muy bien, pero en la versión boitiliana. Es lo que hay que apuntar. Dice en esta teología del cuerpo, la sexualidad humana es de esencia divina, se debe decir el papa, y no un simple resto de nuestra animalidad. El cuerpo sexuado y la misma unión carnal conyugal está dotada de gran valor sacramental, intrínseco y pertenece a la imagen de Dios en el hombre. El amor es revelador del sentido de la vida. Como se puede observar a simple vista, estamos ante un enfoque inédito del valor salvífico de la sexualidad humana. Un auténtico cambio de perspectiva que algunos han titulado la revolución boitiliana de la teología del matrimonio. El clásico binomio sexualidad-pecado, que tanto tiempo ha pesado sobre la teología del matrimonio, debe ser integrado en el binomio bíblico sexualidad-santidad. Una verdadera revolución en la teología del matrimonio. En esencia, dicho cambio de perspectiva consiste en una sorprendente capacidad de traducir la novedad del Evangelio. En la óptica evangélica, no es justo acusar al cuerpo sexuado como peligrosa fuente de pecado, como tampoco lo sería considerarlo como simple fuente de pulsionalidad espontánea. La sexualidad humana está vinculada originariamente a la grandeza del corazón humano y sólo, posteriormente, sometida a lo que llamamos concupiscencia. Es el corazón concupistente lo que dificulta la vivencia de la santidad del cuerpo sexuado, nunca el cuerpo mismo. Desde muy joven, el sacerdote Carol Boitiba comprendió que la dificultad que la cultura contemporánea encuentra para la interpretación de la sexualidad requería una nueva pedagogía del corazón. Cito su obra Cruzando el umbral de la esperanza. Esta vocación al amor es, de modo natural, el elemento más intrínsecamente unido a los jóvenes. Como sacerdote, me di cuenta muy pronto de esto. Sentía ¿Se siente algo, no? ¿Se acopla o algo? Ah, es el teléfono. Vale. Sentía una llamada interior en esta dirección. Hay que preparar a los jóvenes para el matrimonio. Hay que enseñarles el amor. El amor no es cosa que se aprenda y, sin embargo, no hay nada que sea más necesario enseñar. Siendo aún joven sacerdote, aprendí a amar el amor humano. Este es uno de los temas fundamentales sobre el que centré mi sacerdocio. Su aportación a la espiritualidad matrimonial fue decisiva. Ya en sus publicaciones de principios de los años 60, con amor y responsabilidad, el taller de la orfebre, etcétera. Pero sólo alcanzó su madurez en sus 134 cateques sobre el amor humano. Siguiendo de lejos su discurso, voy a presentar algunas cuestiones fundamentales para la espiritualidad conyugal. Punto tercero. Por una espiritualidad propia para las personas casadas. Los que buscan la realización de la propia vocación humana y cristiana en el matrimonio, ante todo están llamados a hacer de esta teología del cuerpo, cuyo principio encuentran en los primeros capítulos del Génesis el contenido de su vida y de su comportamiento. Así hablaba Juan Pablo II el 2 de abril de 1980. El Concilio Vaticano II ha insistido y con razón en el hecho de que la Iglesia no era únicamente la jerarquía, sino el conjunto de los bautizados. Esta verdad ha sido magníficamente confirmada y desarrollada en la situación apostólica Christi Fidelis Laichis de Juan Pablo II. Segundo, con todo, si bien la literatura espiritual se muestra abundante en lo que se refiere a espiritualidad sacerdotal o religiosa, se revela aún muy pobre cuando se trata de la espiritualidad conyugal. ¿No es esto una paradoja monumental, casi un escándalo, que las personas casadas, que son mayoritarias, vamos, de forma incomparable en la Iglesia, se vean obligadas a alimentarse de una espiritualidad para solteros cuando andan en busca de espiritualidad? Al parecer, la Iglesia ha tenido dificultades durante siglos para reconocer en el matrimonio una auténtica vocación cristiana en el pleno sentido de la expresión, susceptible de conducir a los que responden a ella a una verdadera santidad laica. Tal vez se deba a la dificultad que le ha supuesto captar el verdadero sentido de la sexualidad humana. Juan Pablo II no vacila, dice en su catequisa del 22 de octubre del año 80. El cuerpo y la sexualidad siguen siendo para el cristianismo valores excesivamente poco apreciados. La llegada de la teología del cuerpo constituye una aportación capital. Se trata de la enseñanza más extensa jamás dispensada por un papa sobre un mismo tema en toda la historia de la Iglesia. 800 páginas de texto. Ahí están para leerlas. Ahora sí tenemos un sólido fundamento que la espiritualidad matrimonial necesitaba con urgencia. Pero hay más. Desde el año 2001 con la beatificación conjunta de los esposos Luigi y María Beltrame Cuatrocchi tenemos la primera pareja de cristianos beatificada en la historia de la Iglesia a causa de la misma santidad de su vida conyugal. Y por esta razón su fiesta litúrgica es la del aniversario de su matrimonio. Yo no lo sabía esto. A partir de ahora está claro que se puede ser santo no a pesar de estar casado como se pensaba antaño con excesiva facilidad sino por y gracias a estarlo. Algunos puntos podrán de manifiesto como es desde la obra catequética de Juan Pablo II muchas cosas están cambiando en la espiritualidad matrimonial. Verdaderamente existe el Evangelio de la familia una buena noticia específica para la vida de los matrimonios y de las familias de hoy. Vamos a intentar demostrar esto con algunos ejemplos. Punto 3.1 Para que el matrimonio sea una vocación santidad individual o santidad de pareja. ¿Es el matrimonio un estado ese al un estado de vida un estado de elección de estado que se hacía en los ejércitos espirituales? ¿Es simplemente un estado un estado civil casado soltero viudo divorciado es esto es el matrimonio en estado o es una vocación en el sentido más fuerte y auténtico del término? Se ha afirmado muchas veces que el matrimonio no era una auténtica vocación en la medida en que toda persona está hecha naturalmente para el matrimonio. en consecuencia el matrimonio no podría ser el objeto de una elección singular radical como el celibato. No correspondería a una respuesta a una llamada especial a diferencia de la vida sacerdotal o religiosa. Por consiguiente sería abusivo hablar de él como de una vocación cristiana. Así se pensaba sobre todo antes del concilio. Por el contrario a partir del concilio vaticano sabemos sin dudas que el matrimonio es una auténtica vocación cristiana capaz de conducir a los esposos a la santidad a una verdadera llamada especial de Dios. Una llamada a reflejar el amor que Cristo esposo da a la iglesia a su esposa. Este amor es total y llega incluso a la ofrenda de sí mismo en la cruz. Si nuestro amor debe configurarse con el de Cristo por su iglesia se trata de un amor que está llamado a ir hasta el absoluto de la entrega del sacrificio. En cuanto al amor de la iglesia hacia Cristo ¿cómo no pensar en todos los ejemplos de amor hasta el extremo que a lo largo de los siglos han ofrecido los mártires los eremitas los consagrados y también los matrimonios? Ciertamente el matrimonio corresponde a la vocación de los cristianos dice Juan Pablo II cuando refleja el amor que Cristo esposo entrega a la iglesia su esposa. Muchos hombres y muchos cristianos buscan en el matrimonio la realización de su vocación dice el Papa muchos quieren encontrar en él el camino de la salvación y la santidad. A lo largo de la historia muchos casados han sido elevados a los altares pero la verdadera cuestión es más profunda. Se trata de saber si la santidad es un asunto puramente individual aunque se trate de personas casadas o por el contrario los esposos en virtud del sacramento del matrimonio no están obligados a enfocar juntos y de una manera solidaria su común vocación a la santidad. El concilio Vaticano II afirma que el matrimonio está ordenado a la santificación no solo personal sino mutua de los esposos. La teología del cuerpo de Juan Pablo II incluye los elementos que permiten considerar el matrimonio no como un trabajo de construcción espiritual emprendido por dos socios no se trata de que nos pongamos de acuerdo para que cada uno sea santo sino como un trabajo de comunión de los dos que a través de la dinámica del amor que los une acaban por no ser más que uno en todas las dimensiones del ser y superan así su individualismo espiritual es decir la santidad y también por supuesto la santidad conyugal no es un problema individual nunca la santidad es siempre una tarea de comunión y por supuesto la primera tarea de la familia del matrimonio tal como delinea Juan Pablo II no es consorcio es ni más ni menos que el crear una verdadera comunión entre ellos es la primera tarea porque es la forma de su santidad en el libro del génesis se encuentra desvelado efectivamente el misterio mismo del hombre y de la mujer como personas llamadas por la comunión de la que son capaces a ser imágenes de la comunión trinitaria de las personas divinas a partir de su reflexión sobre el hagamos de génesis Juan Pablo II mostró como la comunión de la que son capaces el hombre y la mujer está inscrita ya desde el origen como una eterna vocación en el plan de Dios lo que convierte al matrimonio en el sacramento primordial en la medida en que al estar situado en la cima de la obra de la creación es ha destinado a expresar del modo más perfecto posible el mismo ser de Dios la comunión absoluta de las personas el hombre dice Juan Pablo II aparece en el mundo visible como la expresión más alta del don divino porque lleva en sí la dimensión interior de la entrega así en esa dimensión se constituye un sacramento primordial entendido como signo que transmite eficazmente en el mundo visible el misterio invisible escondido en Dios desde la eternidad y este es el misterio de la verdad y del amor el misterio de la vida divina de la que el hombre participa realmente el matrimonio por tanto Juan Pablo II lo ve como imagen de la trinidad a partir de ahí si la vocación eterna de los esposos en el corazón de Dios era ser la imagen de este corazón divino trinitario si la gracia propia del sacramento del matrimonio es restaurar por los méritos de la encarnación redentora este plan del amor original entonces nos está permitido creer que los esposos por el mismo hecho de su entrega mutua están llamados a ser santos juntos y no individualmente y que la entrega que se hace de uno al otro en el consentimiento conyugal les compromete solidariamente para toda la eternidad hay una forma matrimonial de la santidad que es ni más ni menos que la profunda participación en la misma realidad divina que es la caridad conyugal no se trata de que somos algo la santidad del matrimonio es la santidad de cada uno en particular eso es verdad pero no es todo ni siquiera lo fundamental para los esposos existe una participación en un amor en el que consiste fundamentalmente la santidad que es la caridad conyugal y que es el vínculo que los une a los dos bueno pasamos un poquito más un poquito más aún hay tiempo otro puntito quizá aún más provocador la liturgia de los cuerpos dice en esta dimensión es una cita de Juan Pablo II se constituye un sacramento primordial entendido como signo que transmite eficazmente en el mundo visible el misterio invisible escondido en Dios desde la eternidad ese es el misterio de la verdad y del amor el misterio de la vida divina de la que el hombre participa realmente fin de la citación así fue como concluyó Juan Pablo II todo su comentario a la creación del hombre y de la mujer referida por el libro del Génesis en el corazón de todo hombre y toda mujer subsiste dice Juan Pablo II como un eco lejano del plan de Dios en los orígenes como una especie de nostalgia y eso es lo que provoca en nosotros la impresión justa de que nuestra sexualidad incluye una cierta grandeza una nobleza aun cuando tengamos conciencia de nuestro pecado a menudo este origen es el que invoca a Cristo dos veces seguidas en su respuesta a los fariseos que intenta ponerle a prueba a propósito del repudio de las mujeres Juan Pablo II nos dice que estas palabras dirigidas por Cristo a los fariseos de su época las dirigiría del mismo modo al hombre contemporáneo dice así quizá de modo tanto más decisivo y esencial cuanto que la situación interior y a la vez cultural del hombre de hoy parece alejarse de ese principio y asumir formas y dimensiones que divergen de la imagen bíblica del principio en puntos evidentemente cada vez más distantes el eco lejano de los orígenes de aquel designio de Dios de la creación atestigua la permanencia en nuestro corazón de una verdad sobre nuestra sexualidad porque en el plan de Dios la sexualidad era algo querido para expresar en el orden visible la comunión eterna de las personas divinas toda la creación está realizada para revelar el corazón de Dios su amor infinito toda la creación como obra de Dios que le revela es buena sin embargo en la cima de la creación puso Dios al hombre varón y mujer como obra maestra porque la unión del hombre y la mujer del plan de Dios estaba destinada a revelar en última instancia el ser mismo de Dios como comunicación eterna de personas por eso dice Juan Pablo II el matrimonio es sacramento en cuanto parte integral y diría punto central del sacramento de la creación en el sentido el matrimonio es sacramento primordial este plan de Dios este sueño de amor de Dios es el que continúa apareciendo en el corazón del hombre hoy también muy bonita esa intuición de Juan Pablo II los jóvenes siempre buscan el amor hermoso el amor heroico el amor que vale más que la vida como decíamos en el encuentro de Milán hay tantas tanto deseo de familia el deseo de familia no está en crisis hay tantas ganas de ser familia de vivir en familia todo el mundo quiere ser familia es un deseo universal no está en crisis en absoluto está en crisis la capacidad de los hombres en esa sociedad de realizarlo pero no desearlo desearlo está vivo y estará siempre porque es un eco lejano de los orígenes es una reminiscencia del acto creador de Dios ahora bien solo la pureza de corazón nos lo puede permitir esa pureza del corazón de la que tanto el hombre como la mujer eran capaces por naturaleza en el estado de licencia original es decir el hombre busca una comunión de amor pero se encuentra que tantas veces lo que ocurre es lo contrario esta cuál es la clave por tanto dice Juan Pablo II que para poder hacer la experiencia de este amor originario es necesaria la conquista de la pureza de corazón esta pureza de corazón esta armonía permitía al hombre y a la mujer en el estado de inocencia originaria expresar sencillamente y de modo que originariamente hacía felices a los dos la fuerza unitiva de sus cuerpos que era por decirlo así el sustrato insospechable de su unión personal de su comunión interpersonal por eso hoy es necesario volver a encontrar esta pureza de corazón el estado actual de nuestra humanidad herida por el pecado no puede ser más que obra de la gracia de Dios en nosotros la gracia del sacramento del matrimonio aun cuando nos dé una fuerza especial tampoco borra por sí misma las huellas del pecado de los orígenes con todo sí que nos permite volver a centrar la vivencia de nuestra sexualidad en este plan de Dios incluso a través de esta herida de nuestro corazón producida por el pecado la sexualidad humana es radicalmente buena aunque el corazón herido nos haga difícil la vivencia integral de su sentido es algo en lo cual el creador quiso expresarse en el origen del modo más profundo y al mismo tiempo más humilde en consecuencia no se puede establecer en modo alguno una espiritualidad conyugal auténtica sobre una desconfianza respecto a la sexualidad o sobre su depreciación porque la intención de Dios sigue estando inscrita en el fondo de nuestro corazón aun cuando nuestra mirada tenga dificultades para discernirla y ese es el escándalo ¿cómo podemos concebir que Dios haya querido poner la imagen de lo que es en su mismo de lo que es Él en su mismo ser una comunión eterna de personas en la humildad de la expresión carnal? ¿no hubiera sido más conveniente que Dios hubiera optado por poner su imagen en una inteligencia pura o angélica? cada inteligencia angélica es a buen seguro un reflejo de la inteligencia divina y sin embargo el ser mismo de Dios no está en su inteligencia a pesar de su carácter inconmensurable el ser mismo de su inteligencia el ser mismo de Dios está no en la inteligencia sino en la total entrega que cada persona divina realiza de sí misma la trinidad el Padre como absoluto de la entrega ofrecida el Hijo como absoluto de la entrega recibida el espíritu como absoluto de la entrega intercambiada de esta entrega es de donde brota la comunión de la que el cuerpo humano es imagen porque la entrega está inscrita en la misma estructura del cuerpo sexuado el proyecto amoroso de Dios sobre todo la creación era colocar en su cima curiosamente la unión carnal del hombre y la mujer de tal suerte que por ella misma se expresara y manifestara el misterio mismo de Dios en efecto el cuerpo y solo él es capaz de hacer visible lo que es invisible lo espiritual y divino ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo el misterio escondido en Dios desde toda la eternidad y ser así su signo su sacramento hacer visible el misterio de Dios esa es la vocación del cuerpo humano hecho para la entrega una entrega que se lleva a cabo en plenitud en la intimidad de la unión carnal los esposos cristianos tienen la misión de ser profetas de este esplendor de la carne si la liturgia es el servicio y la celebración de lo divino entonces los esposos cristianos cuando se entregan plenamente el uno al otro en la una caro en la carne llegan a ser en la humildad misma de su entrega liturgos por excelencia aquellos a través de los cuales se manifiesta el ser mismo de Dios para ser celebrado en su plenitud la plenitud de una donación pues bueno ahí está queda un puntito no más el cuarto el innotable tesoro de la iglesia nueva teología del matrimonio para la nueva evangelización los cristianos casados tienen derecho a recibir y desplegar una espiritualidad adaptada de manera específica a su vocación matrimonial la teología del cuerpo de Juan Pablo II ofrece un itinerario bello exigente y liberador al mismo tiempo un itinerario del que exhala el perfume evangélico de una novedad sobre el cuerpo el amor la sexualidad en el que se considera a la persona humana en todas sus dimensiones cuerpo alma y espíritu tal como subrayaba Juan Pablo II esa teología del cuerpo es indispensable para una comprensión adecuada de las enseñanzas del magisterio de la iglesia contemporánea en ese sentido está llamada a desempeñar un papel esencial en la nueva evangelización en que la iglesia sierva de la grandeza de la vocación del hombre le recuerda al hombre que Dios le ama infinitamente que Cristo le ha salvado y que está llamado a realizarse en el amor y de esto los casados son profetas insustituibles ahora sí que he terminado bueno esta conferencia digna de Baltasar Gracián pues si nos da tiempo al diálogo nos da tiempo al diálogo entonces pues a partir de este momento los que quieran hacer preguntas que las hagan yo como siempre tengo preguntas preparadas pero pues empiezo yo empiezo yo a lo largo de la historia de la iglesia no ha habido expresiones que no es que sean propias de la iglesia pero que se han utilizado que han dañado mucho la imagen del matrimonio sobre todo la imagen de la unión carnal una de ellas es uso de matrimonio digo yo que parece introducir que se usa a la otra persona parece introducir otra hacer el amor cosa verdaderamente loca yo tengo aquí entre las presentes tengo una digna ex alumna mía que sobrevivió y yo no sé si en su curso lo dije pero yo solía decir a los alumnos que organizaba un lío mucho cuidado que el amor hay que hacerlo todos los días y entonces en el matrimonio entonces esto les causaba de entrada pues imagínense el follón que se armaba y luego lo explicaba me daba ocasión para hacer lo que él ha dicho de enseñar que es el amor pero yo creo que eso de hacer el amor es muy desafortunado después también lo del débito conyugal no digamos en el fondo es que no hay expresiones bautizadas o no las ha habido a mi modo de ver pregunto el ángel de la historia de la iglesia para ese tema y todo esto hace que vaya empeorando los criterios sociales sobre el tema recordaba yo cuando estaba pensando eso sí, sí, sí de acuerdo o sea yo siempre digo que el cristianismo está empezando 2000 años no son nada no te preocupes es decir que encontré muchas deficiencias en la teología que no hay muchas deficiencias en la vivencia del cristianismo de que somos aún pequeños bueno eso comparado por ejemplo con algunas religiones en el diálogo interreligioso el cristianismo tenemos 2000 años entonces los hindúes se ríen nosotros tenemos 5000 ah vale bueno en realidad si nosotros contamos desde Abraham también tenemos 5000 pero bueno no vamos a entrar ahí en cualquier caso lo que yo diría es que efectivamente estamos empezando y Juan Pablo II en ese sentido ha sido capaz de retomar una tradición que está en la Biblia que está en el judaísmo en cierta medida que han vivido los santos esposos pero que la teología pues muy deficientemente había reflejado quizá porque está muy infeccionada de juridicismo no olvidemos por ejemplo como definía Kant el consentimiento matrimonial como la cesión mutua del derecho a usar el cuerpo del otro en vistas a la procreación claro esa es la visión ilustrada del matrimonio imagínate donde estamos ciertamente muy lejos de la santidad matrimonial de eso debe venir lo de que esto es una cantada evidentemente de frases como esta alguien más tiene más preguntas me ha parecido muy interesante todo lo que nos has dicho sobre la liturgia del cuerpo esa mirada que nos has hecho hacia la liturgia del cuerpo de aquí me surge una preocupación que también tú has anotado y es que de cara a la formación de los jóvenes para el amor y el matrimonio realmente los educadores deberíamos tener ideas muy claras sobre cómo transmitirles esta doctrina realmente novedosa y libre de prejuicios y luego por otro lado también me gustaba a ver si de aquí me podrías también decir alguna cosita dices tú que la familia no está en crisis eso es cierto si lo que está en crisis es la capacidad del hombre para realizar el misterio de Dios en sí mismo y hablas de la pureza del corazón solo se puede desde la pureza del corazón más o menos los que estamos aquí tenemos también una idea de pureza que a lo mejor no es exactamente esa del corazón a la que tú te refieres me gustaría que me dijeras alguna cosita por favor no, no se está muy bien va todo muy relacionado porque has visto en realidad esa liturgia del cuerpo cuidado que no se trata de ninguna clase de erotismo la liturgia del cuerpo es precisamente la unión conyugal dividida en la caridad y esa caridad engendra naturalmente la pureza o sea la pureza es fruto del amor no es que primero tenemos que ser puros para después poder amar es que el amor genera a nosotros una pureza el amor divino la gracia del Espíritu Santo entonces desde ahí ciertamente necesitamos esa educación en la pureza es muy importante hoy en día que hablemos de esto porque los jóvenes hay una verdad de sexualidad entre las partes menos en la iglesia y en la iglesia tenemos que tener una palabra para ellos que no es la palabra del mundo es una palabra muy distinta pero yo quería insistir en esto porque me has dicho que esa pureza es fruto del Espíritu Santo y esa pureza en realidad es la que permite disfrutar en la sexualidad cuidado es curioso a veces pensamos que es lo contrario no, no, no la castidad de la que hablamos en la iglesia la voluntad de Juan Pablo II es una virtud positiva y litúrgica la liturgia de los cuerpos la liturgia de los cuerpos en la castidad la liturgia de los cuerpos que saben realizar la donación de sí y el designio divino la liturgia tiene unas normas que están escritas en el misal el matrimonio tiene unas normas que están escritas en el plan de Dios entonces los esposos son intérpretes de un plan divino en ese sentido son liturgos a ver por favor esto afirma que cada acto conyugal debe permanecer de por sí abierto a la transmisión de la vida pero esto no significa que subjetivamente se busque la procreación además en cada acto conyugal es más si tú lees el catecismo de la iglesia católica dice la finalidad de la unión de los esposos es doble la finalidad del amor conyugal es doble el bien de los esposos y de transmisión de la vida evidentemente no se puede contraponer no se puede contraponer como si hacer al otro padre o hacer a la otra madre fuera algo contrario a su bien no es un crecimiento en el bien la paternidad es un crecimiento en el bien es un crecimiento en la persona pero ciertamente en la liturgia de las cuevas que la damos antes es verdad es en primer lugar tiene la vocación de ser una entrega de la persona esto es lo que desarrolla la humana evita o sea en qué sentido el vaciar de la dimensión procreativa a los gestos conyugales vacía a la conyugalidad de la verdad de la entrega de la verdad del amor evidentemente la iglesia no condena la paternidad responsable ni mucho menos lo que dice es que no la paternidad responsable con la anticoncepción y esto ¿por qué? porque por muchos motivos entre otras cosas porque decíamos antes porque la sexualidad humana tiene una dimensión suprautilitaria no se puede someter a una dimensión a una lógica instrumental técnica existen esto conocida la doctrina de la paternidad responsable a partir de los métodos naturales esto es lo que enseña la humana evita no solamente la humana evita todo el magisterio de la iglesia y ciertamente aquí pues es una tarea ciertamente Juan Pablo II insistía mucho en esto en realidad toda la espiritual conyugal de la que hemos hablado es el contexto en el cual la norma de la humana evita tiene sentido o sea la humana evita cogida así por los pelos es un ladrillo la gente la rechaza pero en el contexto de la espiritualidad matrimonial si queremos hablar de santidad la santidad implica muchas cosas y entre otras cosas implica lo que dice la humana evita no solo pero también yo conozco muchas familias que la viven y están a lo mejor algunas están aquí o sea que no no hay que escandalizarse lo que pasa es que supone ciertamente una educación que no es una educación sexual higienista sino que es toda una espiritualidad es toda una ilustración de lo que es específico del profetismo de los cuerpos de los esposos o sea yo para mí el centro fundamental yo explico esas cosas en la facultad de teología el centro está en saber distinguir en la sexualidad lo que es o sea yo digo vamos a ver los gestos conyugales deben ser expresión de amor estamos todos de acuerdo humana evita lo dice deben ser fuente de amor estamos de acuerdo humana evita lo dice todos los edificios ahora deben ser amados en sí mismos pues esa es la cuestión son actos dignos sacramentales no se pueden hacer instrumentales ¿entiendes? ese es lo que enseña la iglesia muy bien y dar cursillos y cursillos prematrimoniales ha habido un momento que usted ha dicho que falta capacidad para formar una familia para acceder para animarse nos podría dar algunas recetas aparte de llevar nuestra experiencia que para mí es maravillosa y doy gracias a Dios aquí delante de la iglesia y ven algunas recetas que nos podían ayudar a los jóvenes a decirles oye la receta eres tú o sea el testimonio de las familias ya claro es que lo que ocurre y usted lo sabe que acceden primero a acto sexual antes de querer formar una familia y tenemos siempre el problema pero eso no implica nada o sea errores cometemos todos los solteros los casados y los célibes el problema no está en cometer errores el problema está en saberlo reconocer el problema está en tener la suficiente luz como para saber distinguir lo que es amar de verdad y lo que no es yo esta tarde estaba precisamente hablando un poco de esto es que a los jóvenes y ellos lo buscan Juan Pablo II lo decía los jóvenes siempre buscan el amor hermoso el amor heroico no les basta cualquier amor no les tú has visto el vídeo ese que hay que circula ahí por internet amor sin remordimiento amor sin remordimiento te lo recomiendo está muy bien muchos de aquí lo habéis visto supongo bueno y habla de la experiencia de dos novios reales acaban una boda es muy bonito dan su testimonio de cómo han vivido ellos su adolescencia y su noviazgo y por supuesto los dos tendrían pasar por todo tipo de experiencias pero llega un momento en que esto no basta en que esto no sacia y la persona el corazón le sigue denunciando esto no es el corazón sigue buscando algo más grande y ese es nuestro aliado el corazón de los jóvenes este es nuestro aliado realmente como decía mi amigo José Noriega la sexualidad promete mucho y cosecha poco porque promete la felicidad y solo da el placer y menuda diferencia pues esto es lo que hay que decir lo que hay que verdad proclamar y no cansarse de decir y de hecho hay otro argumento que se usa para los novios es el de la virginidad espiritual es decir ¿qué es lo mejor que los novios se pueden regalar al día de su boda? su virginidad y no solamente la chica al chico también el chico a la chica que lo contaron no es cristiano no estamos en una sociedad mítica de la virginidad de la mujer como hacen los musulmanes que se operan para reconstruir la virginidad de las chicas antes de casarse no estamos hablando de eso estamos hablando de algo espiritual de algo precioso pero que es esa virginidad que se entregan los novios es la capacidad de amar en exclusiva y esa capacidad hay que adquirirla el hombre y la mujer no nacen con esa capacidad tienen que aprenderla tienen que ser educados tienen que ser introducidos en una comunidad de hombres buenos que vivan así y entonces ellos también lo pueden ver yo quería decir que que bueno que yo lo que veo que es un problema es un problema digamos de formación y es un problema de encontrarte con el señor como nos hablaba Néstor de atrás un encuentro no es un diálogo es dos interioridades es una sola carne entonces esto lo digo en mi experiencia es como yo me casé como yo me casé no sabía lo que había de hecho al año mi mujer y por un lado y yo por otro luego el señor nos recogió y nos dijo no vosotros sois un regalo del uno para el otro entonces yo lo que digo es que cada vez que me enfrento con los manevites o con cualquier cosa con cualquier cosa es que la iglesia tiene unos tesoros tremendos porque yo he entendido hoy no he entendido mal que la santidad de pareja que hay un matrimonio que ha sido santo la pareja y lo han hecho santo yo quería tomar luego nota de bueno lo que sí que es cierto es que es una riqueza tremenda pero lo que pasa es que la gente se casa y no sabe dónde va falta formación y luego los casados pues pues está pasando lo mismo hace falta porque de hecho no se trata de escafeinar la situación porque yo que sé yo era fumador y a mí me ha gustado el tabaco quitarle la boquilla porque lo que me gusta es la nicotina y yo pienso y yo pienso que los jóvenes lo que necesitan es eso lo ha dicho lo ha dicho usted es ha dicho tres cosas muy importantes digamos bello exigente y liberador el matrimonio es algo es una maravilla lo que pasa es que desde la fe desde la fe solo todo y para siempre sí, sí, claro evidentemente todo esto es un privilegio del hombre que al que se le revela ese misterio es un misterio oculto al mundo porque estamos en el universo de la fe de la evangelización pero tú si lo has conocido te salvarás vivirás tu vocación dándola a conocer a los demás dando a conocer este misterio que está oculto al mundo es el misterio de la cruz es el misterio de la gracia es el misterio del encuentro con Cristo como tú dices ciertamente y este encuentro un encuentro que nos lleva a iluminar la vocación específica de los casados y eso es lo que hablábamos esto es bueno pues faltamos falta matrimonio santos al final el problema de la evangelización es el problema de la santidad si hay matrimonio santos si hay cristianos santos no casados si hay sacerdotes santos si hay religiosos santos y religiosos santos pues claro evidentemente todo esto va mucho mejor y si no pues claro tenemos muchos más problemas pero la santidad cuidado la santidad no es un problema de buena voluntad la santidad es un problema de forma de pensar lo primero que se convierte cuando el señor anuncia la conversión habla de metanoyete cambiar vuestra mente cambiar vuestra forma de pensar por eso estamos acabando el año de la fe el año de la fe que dice si si muy bien hay que ser muy buenos pero si no cambiamos la forma de pensar no vamos a estar a la altura de nuestras circunstancias a veces desde lo que decía en clase un poco provocador hablamos la caridad como el amor el amor cuidado la caridad también es odio la caridad no es amar simplemente la caridad es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia eso es caridad por tanto caridad también es odio lo siento mucho porque Dios odia el pecado si perdón me han dicho hace un momento me han hecho señas de que eran las siete y media pues ya lo sé y que mientras haya preguntas siempre que sea prudencial si les parece seguimos luego cortamos ¿vale? ¿estamos de acuerdo? el que quiera que se vaya deja libre ¿estamos de acuerdo? Sebastián yo darte las gracias me he alegrado de escucharte mucho me he alegrado y el planteamiento de fondo es el que voy a hacer una pregunta y una experiencia yo le decía a don Miguel Roca envía a unos sacerdotes para que estudien teología moral pero teología de doctrina social de la iglesia y dice pero enviamos pero después vienen y se meten en en la teología moral del matrimonio y de la familia y yo creo que hace bien don Miguel tenía mucha gracia ¿no? bueno pues yo tengo también la experiencia de haber pasado por muchos y en la conferencia episcopal me descubrí algo obvio lo que se machaca a la familia y frente a lo que sería apoyar a la familia y reconocerla como la célula de la sociedad y en eso no discutiríamos creo que mucho porque en la sociedad actual se le exige mucho y es mucho lo que da la familia frente a lo que en orden social y no solo en los temas así de más y y creo creo que además yo la experiencia me da que a la familia nunca le agradeceremos bastante los que tenemos la gracia de haber tenido una familia pues a lo mejor como Dios quiere o normal sin llegar a ser santo y ahora me has hecho recordar pues a mi padre a mi madre yo creo que yo le doy las gracias por eso y doy las gracias por tantas familias que hoy están soportando la crisis actual el reducto ese resgordo que hay ahí de amor en la familia gratuito eso es un don para la sociedad aparte de ser un don para sí mismo así que en fin yo en nombre de la comisión también te doy gracias porque no estás aquí solo por y eres un ejemplo clásico de eso de haber pasado a lo mejor digo yo de haberte dedicado a cuestiones de doctrina social de la iglesia más en general pero ¿crees que eso lo está exigiendo también? yo te diría que ahora que tenemos un nuevo sínodo sobre la familia de nuevo que llegamos en la cuenta de esto y lo de estar en la de la iglesia y bueno después tú lo sabes muy bien que la familia no es el problema a veces es que la familia nos trae muchos problemas a la de la iglesia perdón la familia es la solución no es el problema a ver si nos damos cuenta yo lo acabo enseguida quiero decirlo por no quedarme que no haya dentro porque realmente he disfrutado mucho al escucharte y después de tantos años desde San Pablo que ya con aquello yo quisiera que todos fuerais como yo pero el que no pueda el que no aguante que se case desde aquello hemos escuchado y hemos traído unas doctrinas hasta nuestros días y yo celebro ahora y escucharlo de ti que eres parte de la iglesia docente pues mucho más y el profetismo de los cuerpos este lenguaje este que has usado pues a mí me gusta mucho porque reclama como también escuchar un poco no solamente y el Espíritu Santo que ya decimos que sopla donde quiere y como quiere y en los bautizados en todos aunque no sean sacerdotes también es profeta aquel que ve lo que otros no ven y quizás y lo anuncia y quizás desde el matrimonio se tienen experiencias se ve la forma el amor de Dios de una manera distinta que se puede anunciar también por eso me da pena muchas veces porque estamos pendientes de a ver qué dice el Papa a ver qué dice el Obispo a ver qué dice el Sacerdote y todos caemos así y no sabemos movernos por nuestra cuenta no somos autónomos y nosotros tenemos el deber de ser bueno el deber y el privilegio de ser profetas y anunciar a los demás lo que otros puede que no vean y tenemos nuestros instrumentos y tenemos esta espiritualidad propia y esta liturgia de los cuerpos como es precioso yo cuando me decías esto de la liturgia del cuerpo es una palabra porque claro la liturgia la aplicamos en otro sentido como tú decías en la iglesia pero esto de que en un momento dado el amor nos pueda elevar sobre todo las controversias sobre todo la vivencia la fatiga y las penas humanas y nos pueda elevar ausentar a lo que Dios nos promete eso es grande pues algo que dice Juan Pablo II que a través de la pureza de corazón los esposos al unirse matrimonialmente experimentan la felicidad del paraíso nada puritano solamente que ciertamente la puerta del paraíso es la cruz la puerta del paraíso es la donación la puerta del paraíso en el sentido es la pureza de corazón no es la unión conyugal vivida simplemente como la gente a veces lo entiende sino la unión verdadera del amor otra preguntita ¿por qué la iglesia nos tiene tan abandonados a viudas y viudos? somos cantidades y fuimos fruto de un matrimonio bueno o malo pero como que pasa de nosotros yo a veces me siento como si viviera en la India donde las viudas son lo último de la sociedad y la iglesia no nada en la iglesia primitiva estaba el orden de las viudas a ver si lo lo plantea el señor arzobispo igual que el orden de las el orden de las vírgenes consagradas se puede hacer el orden de las viudas está en el nuevo testamento bueno pues se puede hacer aquí luego de siempre también decía un poco ahora mira él me está diciendo que existe pues ya está está inventado y diócesis donde se consagran viudas exactamente igual como se consagran vírgenes aquí de momento no pero pero hay diócesis donde se lo plantearemos al señor arzobispo se lo plantearemos de todas formas si hay una serie de asociaciones de viudas cristianas viudas católicas y tal eso existe lo que está bastante decadente me parece y es una lástima porque claro también el pertenecer a ese orden de las viudas supone unos compromisos no es ponerte ahí una medallita supone unos compromisos igual que la virginidad consagrada supone unos compromisos cuando dice don Rafael se lo plantearemos al señor arzobispo lo dice en serio lo dice en serio en esta comisión en esta comisión cuando decimos pues eso se lo vamos a plantear se lo planteamos hay que esperar naturalmente a que nos reciba pero se lo planteamos por favor Virginia y yo hemos venido con mucha ilusión a escuchar su charla porque ya de por sí el título era muy atractivo y sigue siendo muy atractivo efectivamente a todos los que trabajamos con matrimonios el tema de transmitir la espiritualidad matrimonial en la nueva evangelización es algo muy muy importante pero yo ahora aquí no quiero echar un rollo ni una pregunta ni nada simplemente un ruego nos ha hablado de liturgia nos ha hablado de teología del cuerpo yo demandaría aunque me voy con mucha esperanza porque ha dicho que estamos en los inicios que estamos empezando yo demandaría no de una con toda la sencillez del mundo que hubiese unas rúbricas más sencillas para transmitir todo esto a todos los matrimonios que están en la calle y que muchas veces acuden al matrimonio sin saber ni dónde van ni cómo vivir su amor y en realidad se quieren pero no llegamos a ellos porque el idioma nuestro no les alcanza gracias es una dificultad pero hay un lenguaje que todo el mundo entiende es el lenguaje del amor entonces como decía si quieres convertirlos comienza por amarlos o sea el amor hace humildes hace escuchar al otro yo creo que en ese sentido el Papa Francisco es un maestro si tú te subes a la cátedra y tal por encima de los demás ya se acabó el Evangelio aquí se trata de ser testigos se trata de bueno de escuchar de servir de ser verdaderamente capaz de transmitir una felicidad y la felicidad atrae no hace falta mucho discurso los discursos vienen después vienen antes pero al final o si uno es feliz viviendo esto apaga y vámonos la letra mata el espíritu da vida si en este momento no hay ninguna mano levantada yo si quería hacer una pregunta y después de que yo acabe de hablar pues si quien quiera hablar que levante la mano y si no que calle para siempre de acuerdo entonces yo tomaré nota de quienes son y ya está y así pues pondremos fin a la reunión la pregunta es la siguiente no es verdad por cosas que se han dicho aquí no es verdad que estamos aquejados de un contagio de la mentalidad protestante por la cual cuando se dice que cuando dentro de la iglesia se dice que no es posible vivir la doctrina de la castidad matrimonial de la castidad conyugal de la castidad de los novios y por qué no es posible pues porque se falla porque a muchísima gente falla no le es posible es lo mismo que decir no es posible vivir el cristianismo ¿por qué? porque pecamos es que el cristianismo es para pecadores yo creo mi interpretación es que estamos aquejados de mentalidad protestante en la que hay que ser necesariamente impolutos cuando unas personas yo estoy casado hace 42 años siempre he creído estas cosas desde que me casé y he fallado unas cuantas veces unas cuantas bastantes ¿por qué? pues porque uno no está confirmado en gracia y no es Dios y estas cosas pasan y ha habido época en que se ha fallado y ha habido época en que no se falla pero de verdad que todo esto visto con perspectiva lo veo como una gracia de Dios porque ayuda a ser humilde entonces ¿esa interpretación es correcta o hay que matizar cosas? sí, sí tú eres protestante podemos llamarla empelagiana o moralística en general o sea el evangelio es para los pecadores entonces a veces aquí tenemos un problema yo a veces lo digo incluso en la confesión es que hay algo mejor que no pecar ¿a ti te gustaría no pecar? ¿verdad? pues hay algo mejor que eso ¿sabes qué es? exactamente creer en el poder de Jesucristo y volver a él convertirse eso está clarísimo se consume en el perdón efectivamente y además todos los días pero el cristiano el cristianismo es eso es fundamentalmente el anuncio de la fuerza del perdón para regenerar el corazón de todos también de los matrimonios claro y después en ese sentido no tenemos que escandalizarnos de que somos pecadores y que pecamos evidentemente si nadie te ha dicho que no vas a pecar pero es que hasta del pecado puede sacar al Señor una bendición o feliz culpa es lo que decimos en la iglesia o feliz culpa el pecado no es tan terrible si no te quita la fe si no te lleva a apartarte de Dios si no te lleva a volver a él y en ese sentido en la doctrina de la pureza y de la casita es muy importante esto porque al final hay una buena noticia de la sexualidad ¿sabéis cuál es? que la pureza de Cristo está a tu alcance que tú puedes tener la pureza de María la misma puedes recibir la pureza de Jesucristo y de María la misma de San José la misma ¿dónde? en el sacramento de la iglesia en los sacramentos se te da el mismo espíritu que movía a María que movía a Jesús que movía a José el mismo el mismo espíritu te lo da el Señor en la iglesia en los sacramentos por tanto no se trata de que tú tienes que ser perfecto sino que alguien ha sido perfecto para que tú tengas esperanza y ese alguien que ha sido perfecto está a tus pies te está diciendo que te quiere que no temas abandonarte a él esto es evangelio ¿hay algunas preguntas más? ¿o pregunta? bueno pues entonces le voy a ceder la palabra a Rafael que cerrará la reunión con una oración como antes ha prometido recordarles que mañana es la última conferencia es la que está puesta aquí detrás y que mejor pues acabar hoy con una una invocación a la trinidad porque en realidad pues toda la conferencia ha girado alrededor del amor y al final el amor a nosotros nos viene de la vida trinitaria del amor del Padre al Hijo en el Espíritu gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bien pues buenas tardes y hasta mañana muy bien buenas tardes bueno no pero bien yo sí gracias